Te prego señor, escucha señor, entonces te hablo de la vida Te prego señor, escucha señor, porque estoy muriendo de dolor De mi mujer he perdido todo amor El sonrío me donaba tan calor Te prego señor, escucha señor, entonces te hablo de la vida Te prego señor, escucha señor, porque estoy muriendo de dolor Te prego señor, porque estoy muriendo de dolor De mi mujer he perdido todo amor El sonrío me donaba tan calor Te prego señor, escucha señor, entonces te hablo de la vida Te prego señor, escucha señor, porque estoy muriendo de dolor Te prego señor, escucha señor, porque estoy muriendo de dolor Te prego señor, escucha señor, porque estoy muriendo de dolor Te prego señor, escucha señor, porque estoy muriendo de dolor